¡Suscríbete! ¿Por qué tenemos Stone aquí? Regreso ¿Ya la piqué? ¿Stone, seguro? ¿Esta Stone? Sí Fue cuando te fuiste Es Stone, no es Cold Stone Ah, me va No, él se ve que no sabes usar el Tumenía Ah, no, es que fue porque la borré Porque se borró y la puse otra vez ¡Esperate! ¡Ah, maldito! Ok, ya Este, pero bueno Estamos aquí de regreso En Cold Pilar Survival Ya, ya, cálmate, calmado Los dos, los dos Y pues bueno Estamos aquí con Grace y Saturn Y vamos a seguir con este hermoso mapa survival Vamos a ir a la torre de tierra Y vamos a empezar a escarbar Ya que necesitamos mucha tierra ¿En serio? ¿Qué? Te pusiste creativo No es cierto Necesitamos mucha tierra para expandir nuestra isla Y hacer cosas bonitas Lol, ¿qué haces? De seguro te estás poniendo cosas como todo uno No es cierto Sí, lo hiciste así para que no te vieran Ay, porque no tengo tu mini Sí lo tienes, lo acabas de decir Yo soy el que no lo tengo Ajá, porque hay agua aquí Ajá, agárrala Ve por la cubeta, ve por la cubeta Rápido, rápido, rápido de que no te ves corriendo corre ¿Qué haces, maldito? Te estás riendo ¡Oh, en serio! Échame la cubeta Yo voy ¡Yo voy! Ah, ok, ok, ok Ahorita me la quito, ahorita me la quito ¡Ahorita me la quito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alegando! Está bien, ya Ya me la quito, ya me la quito Traigo la cubeta Ok ¿Qué haces esta agua aquí? ¡Ah, maldito! Ok, dame la cubeta, dame la cubeta ¡Ah! ¡Dame la cubeta! No te la voy a dar No te la voy a dar Ok ¡Coño! ¡No, mierda! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Coño, coño! ¡Ah, sí lo tienes, maldito! Ahí está la prueba de que sí tienen tu meni ¡Que no lo tengo! ¡Ya tengo el comando preparado! ¡Ay, sí! ¡No es cierto! ¿Y la cubeta? ¡Y el agua! Pues ya la habías agarrado, ¿no? ¡No! ¡Ah! Calabaza man ¿Qué? Calabaza man No sé No sé ¿Qué estás diciendo? ¿Seguro? ¿Qué estás? Me estoy quitando la tierra ¿Por qué me estás quitando la cosa de abajo? Para que cuando caigas te muera No, no ¿Por qué eres un maldito? Listo ¿En serio? Maldito no Bueno, ¿se agarraste el agua? Sí ¿Has agua infinita ya con el generador que tenemos? Sí Tú y yo Vamos a subir a la torre de tierra No hay lugar aquí ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Desde ahí me puedes ver? ¿De lo que estás subiendo? Bastantito ¿En serio? Ahí va Hay un bloque De grava Nada más ¿Cuánto me falta? Tú veme calculando Con unos Siete bloques A ver No, coño ¿Qué fue eso? Sube, 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 sube Maldición, ahí grava ¡Ah, me tiro! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Hit de grava en tu heart! Ok ¿Qué hago aquí abajo? ¿Cómo se hizo esto? ¿Te caíste del suelo? Sí, pero estoy aquí ¿Tú hiciste esta cosa de Bedrock? ¡No, tú la hiciste! ¡Acuérdate! No, tú la hiciste No ¡La hiciste! Tú la hiciste No, tú la hiciste No Oigan, él la hizo Oye, la tierra se perdió Ah, y la grava Ah, sí, la grava ¿Por qué no me dijiste Que había grava hasta arriba? Te dije que hay un bloquecito De grava hasta arriba Pero yo que iba a saber Que se iba a caer encima de mí Pues, pues, pues Es que eres un nuevo Pero ahí sigue la grava Ah, ok Eso es lo importante Pero la tierra ¿Qué? Pues Toda la usaste para subir Solo se perdió muy poquita Ocho Ahí está Maldito Ok, vamos a hacer de cuenta Que no pasó nada Voy a ver si nos sobraron Cosas mías acá No Eso está mal No, no estamos haciendo Nada malo Solo estamos haciendo de cuenta Que no pasó nada Y que llega hasta arriba Y vamos a hacer de cuenta Que tenía Esta pala Por eso Y que nada pasó Oh, cuatro esmeraldas Tenemos cuatro esmeraldas En este cofre ¿Para qué? Para los aldeanos Ah, no, pues Sí, es re útil Que sabe ¿Qué nos daban Esos nobs? Tú 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 ¿Qué nos daban? No me acuerdo ¿Cómo no te vas a acordar? Tú hablaste con ellos Ah, sí Ah, maldito Tú debes de saber ¿Qué te daban? Ah, todavía sirve el generador Sí, todavía sirve ¿Por qué quitaste el suelo? Casi me mato Te mataste No, casi Te mataste Aguas con el aldeano Vamos a ver 64 de obsidiana No No Consigue, consigue, trío No, el maldito aldeano No nos sirves para nada Pero está bueno ¿Qué haces, idiota? ¡Idiota! ¡Idiota! Hola, no... Tengo todo ¿Tienes todo? Oh, lo siento Tengo la coveta Tengo la coveta Casi un stack de piedra Un pico, madera A tu mamá Oye, ¿cómo vamos a salvar al aldeano? No lo mates, es buena onda Hay que enterrarlo nada más hasta abajo Ah, tengo un creativo Ah, chenlepe No, 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 no ¡Ah, maldito! No, no Tengo todo ¿En serio? Ah, Dios mío Ponte el creativo ¿No? Ya se volvió ¡No! ¡Estúpido! Ok, seguimos esta serie Nosotros solos ¡Tutututututututututu! Te voy a bloquear Ok, bye No, no Ok, le colga a Gracie Ah, ya me está llamando A ver, le voy a contestar Hola Hola Ay, le puse a rechazar, lol Hola ¿Por qué me cuelgas, miga? Desmaneame ¿Quién eres? Sí, soy tu amigo ¿En serio? Sí ¿En el que me mató? No, yo no ¿Tú no fuiste? Ah, fue otro noob Sí Ah, ok Ahorita te desbaneo Ah, tengo creativo Maldición Ah, ok Entonces no te desbaneo Bye No, es cierto Le volví a colgar A ver, me está llamando otra vez Hola Dí hola a todos los que te están viendo ¿Qué? Dí hola a todos los que te están viendo ¿Cómo que viendo? Pues sí, estoy grabando todo esto Sí, ya sé Tatatatata Gratis Noob Ya desbaneame Oh, es cierto Deluano Espera Ah, ¿cómo te llamas? Pepe Pérez Desbanear Desbanear No se puede No se puede Ah, ok Ya Por favor Ya voy Ah, lo estoy escribiendo mal Ah, no, así no Tengo que borrarlo Ah Tatatatara Listo No me va a dejar No, mira, sí Ah No, ¿qué te pasa? Ok, ya, ya Ya está desbaneado Respira, noob Aquí no pasa nada Ah, miren, ahí viene Ahí viene Furiosa Hasta mí con un pico Ah ¿En serio? Ah 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 No Oh, Dios Tanto Ay Qué bueno No me vale Así como le vamos a seguir A los medios Qué bueno es ser administrador Desbaneame Ok, ya Ya te desbaneé Ya no me Ya no se quiere unir No, pues te acabo de desbanear End of stream Te acabo de desbanear Ya no, ya no se quiere unir Si me manejas muchas veces Ya es imposible Que me bude unir No, así es posible Solo pone refresh Le estoy dando refresh Ahí está ¿En serio? ¿Qué? 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 Perdón Perdón Ok, calmado Oh, ahí hay un zombie Oye Ok ¿En serio? Maldito ¿No? No No, no, no No me banees No Oh, rayos Espera Te desbanearé Y ahorita regreso Ok Ahorita regreso Tú síguele It's troll time Oh, ¿en serio? Maldito No, no, no es cierto Ya mira Tira mi espada ¿Viste? Sí Ok, ahorita regreso Tú sigue aquí Creo que me están viendo ¿Verdad? Hola, chicos Creo que no me están viendo Ahora, ¿verdad? Ajá 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 Creo que si me escuchan Ok Bueno, como ven Están adentro de eso Por seguridad Obviamente Obviamente Están ahí adentro Por seguridad ¿Verdad? Ok Ok, ok, ok Listo Muy bien Muy, muy Seguros Listo Ok Y un toque más Un toque más Todavía no falta algo No falta algo Bueno, ya lo verán Próximamente Solo en tinesh No, no, no Oh, no Lol Sabía que ibas a hacer esto Ay, Gracie Tú solo me haces más fácil Que te bane No, te bane Ay, un pedazo de basura Ay, como te bane un pedazo de basura Lo de maldición Creo que eso no lo tuve que quitar Ok, no Cambio de planes No, ¿por qué? Te estoy ayudando Ya, ahora sí Ya puedes entrar No sabe jugar No sabe jugar No sabe competir ¿Seguro? Ok, bye No Ay, déjate Ay, qué bonito es esto ¿Qué haces, noob? No, el puente ¿Qué haces, tonto? Mírame ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Se están comiendo al No Se están comiendo al aldeano No Esto es tu culpa No, ¿por qué? ¿Qué hice? Están matando al aldeano Y tú lo estabas ayudando Estoy matando al zombie Estaba matando al aldeano Ok Solo mato al zombie Ah, maldición Ok, te voy a perdonar Y otra vez Ahorita regreso Ya estás perdonado Ya puedes entrar Así es Cubrir al aldeano Ok Esto que voy a hacer Es peligro Ok Creo que siguen viendo Todavía no les tapo su visión Ok Como ven Es más o menos La misma broma Pero va a caler un poco Maldición ¿Tú me estás haciendo Que haga esto? ¿En serio? Adiós 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 Porque a todo el mundo Le gusta que tenga esas cosas No, pero Pero eres un nof Así que tendré que sobrevivir Solo aquí No No, 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 no Si me sigue baneando tanto Ya, anda Cancelala Cancelala Ok Ok, bye No 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 Me puedes desvender Oh, oh, oh Ahora ellos me matan Me matan Me matan Oh, sí, sí Ah, ¿dónde está? Perdón, aquí está Ah, maldito esqueleto Ya van 18 minutos Ok Oh, rayos Reventó el puente ¿Cuál reventar? Ya lo arreglé O sea, de que no estamos sobreviviendo Nomás estamos haciendo Los bromas sin creativo De hecho, tienes razón Creo que ya hay que jugar en serio Pero bueno Ya saben Si les gustó el video Comenten Like, favoritos Y esas cosas bonitas Que ustedes saben hacer Ya saben que Mi nombre es Alejandro Y nos vemos Hasta la próxima Bye Y si regresa Gracie Sigo grabando Ok ¿Cómo les dije? Iba a regresar este noob ¿Qué? ¿Sigues grabando? Ah Aquí está este noob Regreso Después de tantos Conflictos Me ibas a acabar ya el video Ah Ok Pero bueno Ahora sí Como les dije Ya saben Si les gustó el video Comenten Like, favoritos Suscríbanse Para más videos No se suscriban a él Vayan al canal de Gracie Solo a mí Ok No les dejaré el canal de Gracie Acá abajo Te odio tanto Pero bueno Ya saben Si les gustó comenten Aquí abajo En la cajita de comentarios Suscríbanse Para más videos Ya saben Que nombre es Alejandro Como te llamas Tune up Ok Mérate Ok bye No Bien Bien Y nos vemos Yo soy Gracie Hasta la próxima Suscríbanse Pero solo a mi canal Solo me den likes a mí Ok Este No estoy muy seguro Si dejaré el canal de Gracie Acá abajo Maltratenlo No me importa No me dejes su canal Maltraten a este niño Envile un mensaje Personal Que diga Eres un maltrata Gracie Para evitar Estos Abusos Gracias Bye Hoy no va a haber besos Maricones J Fernández No gesture Néstor No gamble No No No